Espere, 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 espere No vayas a andar tirando Porque le vas a dar a alguien ¿Ves? 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 ¿Vas? ¿Ves? 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 No, los días anteriores yo se que no tenia estragge No, tiene que cambiar ¿Ves? Y es tarde, vayas, un día mero no me voy a ver no me voy a ver es que pobrecito le queda todo sabes que mejor voy a bajar porque porque me voy a pegar me voy a pegar me voy a pegar y el niño ha dormido hasta vos un placer y se muera y es que el vacuado le dices y el vacuado los ratones se muera las que coge las las que están listas ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí solo, pero yo a usted me gusta cómo realiza las cosas de la casa, me gusta cómo lleva ordenado, e igual la tienda, la verdad, las lleva yo ordenadita. Sí. Yo creo que usted, me pone las pilas porque las cosas me hacen. Gracias. Me llena de alegría y... Ay, no. ¿Darwin quiere decirle algo? Dígame. Algo serio. Dígase que ya no aguanto. No, ay, no, no. No, como ya no aguanto. No, en serio, ya no aguanto, ya. Si era gritando. No, es que la verdad, yo estoy totalmente enamorada de usted. Ya no puedo, ya no puedo escuchárselo ya. Si enamorada. Si era que estuviese usted ha venido, yo he estado así de aguantándome porque ya, como juro que yo ya no aguanto. Verlo y que solo me vea usted como su hija y así, yo ya no aguanto ya. ¿Está segura de lo que me está diciendo? ¿Por qué? Sí, Darwin, yo estoy totalmente segura. Yo, fíjese, la verdad, porque yo a usted la aprecio, la quiero, la amo, pero... Pero yo no lo quiero así, entiéndame. Yo lo quiero más que como un padrastro. Usted ya se lo debe entender con mis palabras, no creo que no entienda. Pero la visita fue, me recibía como padre. Sí lo sé, y te lo acabo de decir, yo ya no aguanto ya verlo así. No entiendes. Sí, no entiendo, pero... ¿Qué va a pensar la gente? Dime que no importa lo que piense la gente. ¿No? Sí, y sabe qué es lo que yo más quiero? Que se acompañe conmigo. ¡Peneme! Si no me acompañe conmigo. Sí. Porque, que venga sola a visitar, ni que se vaya, yo no, de mi serio, yo no voy a aguantar eso. Olga, si usted está segura de lo que está diciendo, pues yo quiere que sea... Totalmente, sí. ...y hombre para usted. Sí. en que manera se lo tengo que decir que yo a usted lo amo que no entiende que le digo que yo lo quiero que no entiende bien yo entiendo pero que yo yo entiendo el amor que tenemos y entonces que más queremos vamos a intentar pero quiero que usted sea mi amor va a poder si totalmente no me cae la duda si 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 quiere le hago un estrés diciéndole que si pero no le importa lo que va a pensar la más gente a mí no me interesa a mí me interesa estar con usted la gente que a mí me da igual si la gente siempre se alimenta porque eso como a mí no me interesa está bien entonces ya vamos a intentar pero yo quiero que se sienta segura de lo que le está diciendo yo estoy totalmente segura yo no tengo nada yo no voy a quedar pero así ahorita pero poco a poco traer las cosas para tenerlas en la casa ¿es necesaria? si, no es pilla, cambia el alcohol si, es que lo que me está despejando creo que está segura porque yo a usted la amo demasiado yo igual vamos a intentarlo a la mano vamos a a luchar juntos para que todas las cosas que esperamos que salgan de lo mejor oiga y que usted confíe en mí en las cosas que yo hago siempre lo es oiga porque no va a decir que cualquier cosa que usted necesite de mí para él oiga como tú oiga y que el desde la que el que el que el que el que el que el Gracias.